Atenti, abre sus puertas, goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores, salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estación a viento propio. Goleadores, 2482-2121. 093-999-027. Tomás Govenzoro, 29-15. Atrás del frigorífico modelo. Toda la fe puesta en Nacional porque verdaderamente este equipo si hay algo que ha demostrado es que cuando las circunstancias son más adversas, más se impone. También me imagino, quizás hablando con varios dirigentes, muy agradecidos a este plantel por la situación económica que atraviesa Nacional y que conlleva los adeudos, pero sin embargo, ese compromiso no deja de lado que están muy metidos en el Deportivo. Por supuesto. Una cosa que el plantel, recién hablaba con un colega tuyo, pone en su justa medida es que los dirigentes siempre hemos estado agados de ellos y siempre les hemos dado las explicaciones y nos hemos juntado, tanto el doctor Durán como quien te habla, nos hemos juntado con ellos y hemos dado las explicaciones, cosa que va a pasar también en esta semana, que fue lo que le prometimos a el plantel, así que o será el jueves o será el viernes, que nos vamos a juntar para darle ya un panorama hasta el 31 de octubre, que bueno, que ojalá podamos seguir en esta tónica que tenemos con el plantel. Tú ves la onda muy buena que hay entre todo el plantel, todo el plantel con el cuerpo técnico y también todos juntos con los dirigentes que estamos aquí, que tanto el doctor Alejandro Lellano como el doctor Pablo Durán, como yo, estamos aquí en el hotel, alojados con ellos y bueno, se ve muy buena onda entre todos los integrantes de la familia Tricolor. Hay un tema que no se puede escapar y es lo que sucedió hace minutos nada más, la carta de la FIFA que va a intervenir la AUF, ¿qué opinión te merece como directivo de Nacional? Bueno, la primera opinión que me merece, como tú decías hace muy pocos minutos que está, bueno, una profunda tristeza, ¿no? De que tanto los neutrales como, no tanto, no solo los neutrales que están, sino todos los neutrales, los cinco neutrales, el Gibano Guilmán Valdés y también los dirigentes no hemos sabido llevar la situación para que una cosa de estas que no es grato para absolutamente nadie, nos pase. Bueno, de esto sacar lo mejor y bueno, solucionar todos los problemas que la AUF tiene y bueno, en estos seis meses que dura la intervención, solucionarlos y después seguir para adelante como la AUF merece que se siga, porque es una institución de muchísimos años, con mucha gloria, así que bueno, está en manos de todo llevarla adelante. Hay uno de los puntos que dice en el comunicado que no hay una transparencia a la hora de elegir los candidatos, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿compartís qué opinión te merece? Bueno, a ver, había unos estatutos, los estatutos actuales y el presidente iba a ser electo por los estatutos actuales. Sabemos que la FIFA trata de nuevos estatutos para eso y bueno, veremos a ver si seguramente el nuevo presidente va a ser elegido con nuevos estatutos. Y bueno, yo creo que es una muestra de que tanto los neutrales como los dirigentes no hemos actuado como correspondía, si no, no habría intervención y bueno, lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es aceptar el problema, digo, no es esconderse y no es ponerle paños tibios. Una intervención es algo muy serio, la FIFA no se interviene, bueno, ojalá que en seis meses tengamos toda la sapiencia de poner por adelante la AUF y solucionar todos los problemas que haya. Preguntas puntuales de estos temas que han surgido. A ver, la venta de Franco Israel, Oliva, por ahí quizás uno como directivo de Nacional quiere venderlos a más cifras, pero quizás es el momento económico de Nacional que hizo que la venta se efectuara en cada una de ellas de la forma que se dio. Bueno, mirá, yo lo primero que digo, vamos por partes, vamos primero para hablar de Oliva que fue la primera, en Oliva como todos ustedes saben, por el 90%, le entra a Nacional 2.100.000 dólares, yo te digo que tomando porcentajes habituales que son un 20% del jugador que lo malgana mutual, un 10% del contratista que es un porcentaje en el fútbol, es completamente habitual, quizás en algunos casos sea mayor, pero un 10%, eso estamos hablando de una venta de 3.500.000 dólares. Obviamente las aspiraciones que uno tiene siempre son mayores, digo, pero no considero que sea una mala venta. La de Franco Israel es un golero, la Juventus paga 1.800.000 euros en este momento, bonus de 2.200.000 euros y a Nacional le queda un 20% de una futura transferencia, del total de una futura transferencia. Para un juvenil golero de 18 años tampoco creo que sea una mala transferencia. Por supuesto que las divisiones menores de Nacional no son para formar jugadores, para que se vayan antes de debutar en el primero Nacional, sino para que los hinchas de Nacional los podamos disfrutar en el primero Nacional. Pero hay veces que surgen estos temas, como surgió el de Franco Israel con la Juventus, que bueno, que son imponderables y que bueno, que ahí los directivos tenemos que decidir. Y bueno, una cosa a destacar es que tanto la transferencia de Oliva como la transferencia de Ibaed fue por 11 votos a favor, digo, ¿no? O sea, todos entendimos que eran cifras que para este momento Nacional son buenas. Exactamente. A ver, tema Parque Central, ¿en qué está la situación? Mirá, el tema Parque Central está, ya se aprobó la directiva que para el 26 de septiembre va a estar totalmente terminada la Atilio García, va a estar totalmente terminada y habilitada por la Intendencia la Abdon Polte. Para el partido de vuelta con San Lorenzo. Para el partido de vuelta con San Lorenzo, que es el 26 de septiembre. Y por supuesto que se van a continuar las obras en la José María Delgado. Bueno, quedamos para las próximas directivas a ver cuál es el cronograma que se establece en la José María Delgado.